No puedo imaginar, desde clase no bailar, tú eres todo más calciado ¡Se la saben! Tú superas como quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que espera, toda la vida, guardar de tus brazos y besarnos cuando quieras Todo el amor es, todo el amor es desesperado en el corazón de una princesa El poder es unificante, se ha quitado el rito en el medio de una fiesta Que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ¡Quiero que todas sean mis princesas! ¡Gracias!